Está discutiendo ya en el último paso previo a ingresar al recinto, en la Comisión de Gobierno, un proyecto que propone alcohol cero al volante. Se planifica un sistema de seguridad a través de un falso positivo de que si te da 0,2 por algún motivo no se puede conducir, pero sí no se aplica ninguna sanción administrativa si te da 0,2. La tolerancia es cero al volante, esto es una experiencia que han tomado muchas provincias y ciudades de la Argentina, reduciendo en un 22, 23% la cantidad de accidentes de tránsito que tuvieron fallecimientos o muertes. En este sentido estamos haciendo una ronda de consulta a profesionales médicos, a los hospitales públicos, a la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia para contarle la propuesta, los aspectos, los alcances que propone la ordenanza y así coordinar acciones para acelerar o no su tratamiento. Siempre debatir estas cosas que sean cuidarle la vida al vecino es importante, la seguridad, la integridad física del vecino es importante, disminuir los accidentes de tránsito, las víctimas fatales. La experiencia con Martín Esquer, Maranela Blancini el año pasado o el anterior con el tema narcolemia salió muy bien, una experiencia que realmente funciona muy bien en los controles hoy en la calle y todo lo que colabore a eso para nosotros es bienvenido, creemos que es importantísimo para que los legisladores tomen postura a favor o en contra la opinión de médicos, de profesionales de la seguridad vial y a partir de lo que ellos definan, de lo que ellos determinan, nosotros haremos los controles correspondientes en la calle, estamos constantemente haciendo controles de alcoholemia y de narcolemia, así que en ese sentido es importante todo lo que sea que preocupe a nuestros legisladores, pero en definitiva a todos los santafesinos cuidarle la vida a la gente.